¿Solamente marcas de su creación en un libro escrito? ¿Será que la casualidad habría generado tanta diversidad como la ciencia naturalista explica? No por nada Martín Lutero, padre del protestantismo, en cierto momento escribió La ciencia sin fe es locura Y la fe sin ciencia es fanatismo ¿Pero será que ambas palabras, fe y ciencia, son tan antagónicas como muchos piensan? Bueno, uno siempre tiene fe Quien no cree y solo acepta lo racional, a decir verdad, tiene tanta fe Como alguien que cree porque ese es el objetivo de su fe Entonces no existe eso de no tener fe Y me acuerdo cierta vez con un familiar que me dijo Reinaldo, tú te tornaste religioso y él trabaja en una universidad prestigiosa aquí en Brasil En un laboratorio en el área de la fisiología Y trabajaba bastante el tema de la evolución animal Y él me dijo, vemos la evolución, etcétera En millones de años El cambio sería tan grande que hasta podría surgir una nueva especie Solo que tenemos el siguiente problema Nadie vive millones de años para poder observar ¿Cierto? Él vio pequeños cambios en algún animal o en alguna forma de vida Que en el laboratorio él podía observar Pero no se convertía en una nueva especie Pero me decía, lo que está sucediendo ahora son cambios pequeños Pero en millones de años eso puede generar una nueva especie Todo bien, pero como nadie observó Porque el hecho científico es observado por alguien y lo reproduce Nunca nadie observó esa evolución y nadie logró reproducirla Entonces, para que puedas creer en eso, necesitas tener fe Quien no cree en Dios, inclusive necesita tener fe Y quien cree, tiene fe también La fe está presente en todos los aspectos de la vida La fe está presente en todos los aspectos de la vida